De la quinta a tu mesa, de la quinta a tu hogar, te sorprende en cada plato, te sorprende cocinar. De la quinta a tu mesa, cocinando sin parar, de la quinta a tu familia, pronto para saborear. Proba la sopa crema de la quinta, te sorprende en cada plato.